Hoy a las 7 horas el ternómetro de la estación meteorológica del Incibume de Esquipulas marcó 10 grados centígrados siendo la temperatura más baja que se ha registrado en la capital centroamericana de la fe en lo que va del año. El histórico hoy hace 25 años la temperatura descendió drásticamente a los 7.5 grados siendo el día en que el papa Juan Pablo II hizo su visita a Esquipulas y nuevamente se vuelve a repetir esta baja en el clima expresó el climatólogo Aquiles Villeda Recinos. Muchas personas salieron abrigadas de sus hogares hacia sus actividades laborales y económicas con el propósito de protegerse de cualquier enfermedad respiratoria. Autoridades del Centro de Salud solicitan a la población abrigarse bien durante la época de frío, específicamente a los niños y adultos mayores, siendo los más propensos a resfriados y gripes. Muy buena tarde, gracias a Canal 33 por estar acá presente con su noticiero. Nosotros acá seguimos monitoreando en la oficina de Incibume. Agradecemos a ustedes que se interesen por nuestra información para dárselas a conocer a las personas que son televidentes, siempre que están pendientes de la información que ustedes tienen. Pues lo que les puedo indicar es que las condiciones del tiempo se mantienen con un sistema de alta presión, con una tendencia a la baja. Hemos visto como la temperatura ha descendido el día de hoy por la mañana. A eso de las 7 de la mañana pues teníamos una temperatura de 9.5. Esto fue descendiendo gradualmente y a la vez pues ha ido en ascenso llegando a una máxima de 28 grados. Esperamos de que estas tendencias se mantengan hasta el fin de semana. Estaremos con cielos despejados como les decía y siempre con temperaturas bajas durante la noche y madrugada y estará recuperando durante el día. Ya en el día domingo estaríamos con el ingreso de un nuevo frente frío en domingo por la noche. Que este tendría, vendría a ser a reforzar un poquito más las temperaturas bajas que hemos tenido y por lo cual nosotros esperamos que estas temperaturas se mantengan en esta temporada fría del año. Para muchos es sorprendente pero hemos tenido otros años en los cuales las temperaturas en el mes de febrero siempre se han dado más bajas que esta. Si muy bien recordamos en el 96 cuando vino el papa pues fueron temperaturas mucho más bajas que esta así como también en el año 2002 ya hemos tenido temperaturas bastante bajas. Así que esperamos de que ustedes abriguen bien a los niños y a las personas de la tercera edad para que estas no puedan sufrir de problemas. problemas respiratorios. Así que que tengan buena tarde, buena noche, buen provecho y un buen fin de semana.